El 2022 está a punto de finalizar, que por cierto ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y este es el tiempo oportuno para comenzar a evaluar nuestras decisiones a nivel financiero durante este año, con el objetivo de poder planear y determinar cuáles son las acciones que debemos emprender de cara al próximo año. Así que para conocer toda esta información y planear de la mejor manera tu año 2023, quédate hasta el final de este video. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Si bien es cierto que este ha sido un año marcado por el consumismo a nivel global, como si no hubiese un mañana, también ha tenido que solventar diferentes crisis económicas de las que probablemente ya hemos hablado por aquí. Como el conflicto, que no para entre Rusia y Ucrania, la escasez de materia prima en diferentes cadenas de suministro en el mundo, los aumentos en la tasa de interés, las altas tasas de inflación y uno de los temas que anda de moda en estos últimos meses y que genera gran incertidumbre, la recesión económica. Pero, todo está bien. No obstante, pese a estos indicadores globales, ha llegado el momento de analizar los escenarios posibles para contribuir con el buen manejo de las finanzas personales. Es decir, sobre las únicas que tú y yo tenemos control más cercano y directo. ¿Y por qué creo que es el momento oportuno? Pues ya comienzan a sonar las campanas navideñas, se avecinan las galletas, los tamales, los buñuelos y con ellos los incentivos, las primas, liquidaciones, entre otros beneficios que se reciben a final de cada año. En pocas palabras, ese dinerito extra con el que probablemente aún no sepamos qué hacer. Ante este escenario, muchos se preguntan qué hacer con esos extras. Existe una alta probabilidad de que en esta parte los que estén viendo este video estén pensando en vacaciones. Lo sé, son más que necesarias. Pero espero y confío, por favor, te cito, que otra parte esté pensando en cómo solventar las deudas que el consumismo nos ha dejado en este par de años. De hecho, la recesión económica no es lo único que genera incertidumbre. Existen preguntas que aparentemente son obvias y fáciles de responder, como el título del video de hoy, pagar una deuda o invertir. Tan cerca, pero tan lejos de tener una respuesta. Es por ello que hoy vamos a determinar cuál es la respuesta acertada para esta inquietud en tres pasos, pues estoy segura de que después de ver este video tendrás un panorama mucho más claro y tomarás la mejor decisión para tu futuro financiero. Primero, descubre el panorama de tu deuda. Así como cuando nuestra mamá nos dice, Por favor, aterrice y coloque los pies en la tierra. Aterrice, hermano. Refiriéndose a dejar de soñar en cosas que no existen para aterrizar tu deuda a la realidad y determinar cuál es la tasa de interés que estás pagando, qué otros gastos como seguros están incluidos dentro de esa cuota mensual, cuánto tiempo falta para cumplir con tu deuda y terminarla. Y una vez realices este análisis, que suena fácil, pero toma su tiempo, puedes pasar al siguiente punto. Segundo, determina en qué tipo de mercado quieres invertir. Definitivamente, el internet de la mano con la tecnología y todos los talentos puestos en marcha ha logrado cosas muy positivas. Una de esas es el hecho de poder invertir en acciones que nunca antes imaginamos, como por ejemplo Apple y Google, dos marcas que nos han acompañado desde bien pequeñitos o incluso desde antes. Esto dedicado a los centenials. No obstante, aunque parezca, esto no se trata de una moda como muchos lo pueden percibir, sino más bien de un beneficio al que puedes acceder con una buena formación y también educación. De lo contrario, puedes estar votando eso que a nadie le sobra, el dinero. En este punto, lo que debes analizar se puede resumir en tres cosas. ¿En qué quieres invertir? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que te reconoce esa inversión? ¿Y en qué periodicidad? ¿Mensual, trimestral o anual? Y tercero, el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. En este punto, cabe aclarar que existen diferentes formas de invertir. Puede ser en acciones, en un negocio o emprendimiento que tienes en mente, en una empresa familiar, entre muchas otras cosas. Lo ideal es que profundices en el área de inversión y te eduques todos los días en ello. Tercero, realiza el cruce. Después de haber analizado cada una de las opciones, es necesario cruzar la información de los dos escenarios posibles, la de pagar la deuda o de invertir y pagar la deuda con la misma rentabilidad de la inversión. Veamos algunos escenarios simulados. Si el interés que te genera tu inversión es del 10% efectivo anual y la tasa de interés que estás pagando por la deuda es del 15% efectivo anual, tu mejor opción será pagar la deuda. Ahora bien, si el interés de tu inversión es del 20% efectivo anual y el interés de tu deuda es del 10% efectivo anual, puedes tomar la decisión de invertir. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta? Uno de ellos son las tasas de interés que podemos estar pagando por el uso, por ejemplo, de nuestra tarjeta de crédito, ubicado aproximadamente en 35% efectivo anual, algo inusual que está sucediendo por el alza de las tasas de interés y que puede seguir subiendo según las políticas monetarias de cada país. En conclusión y para redondear toda esta información, si ustedes ponen en la balanza y la tasa de interés que les va a dar la inversión supera lo que están pagando en tasa de interés de la deuda, pues es una buena opción. Sin embargo, en estos tiempos de tanta volatilidad y de tanto cambio, muchas veces uno puede predecir exactamente cuánto le va a devolver su inversión. Si me preguntan, y es mi opinión personal, yo pagaría primero las deudas y luego sí me dedicaría a invertir. Eso sí, no esperaría que pagaran su crédito hipotecario 7, 9 años y ahí sí invertir, sino dejar una sola deuda que tenga una tasa de interés bajita y empezar a invertir. Por ejemplo, me han preguntado mucho sobre los CDTs en estas épocas de cambio. La renta fija en este momento suele ser una buena opción porque va superando un poco la inflación y de hecho tenemos CDTs que yo no había visto, por ejemplo, a mi corta edad y son algunos que están dando entre 14 y 15% efectivo anual, que antes estaban, si ustedes recuerdan, entre 4 y 5. Entonces realmente han aumentado mucho, ayudan a preservar nuestro dinero en el tiempo y no es una inversión de alto riesgo. Si a ustedes les gusta más la adrenalina, siempre habrán opciones como Porex, acciones y criptos. Eso sí, bajo su propio riesgo. Y hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide de dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.